A continuación le doy a conocer las 5 de Enfoque Noticias. El gobierno de Estados Unidos elevó a 15 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder del cártel de Sinaloa, Ismael Elmayo Zambada. Migrantes haitianos saturan ahora las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México. En lo que va de la semana han sido atendidas unas 600 personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional otorgar la clave única de registro de población a los migrantes que se encuentran en condición de refugiados en el país, ya que se protegen así sus derechos humanos, entre ellos la libertad, igualdad y al mismo tiempo se les da la oportunidad de acceder a servicios de salud, educativos y opciones de trabajo. Del 10 al 16 de noviembre se llevará a cabo la edición número 11 del Buen Fin. Este año se espera superar los 239 mil millones de pesos que se alcanzaron en la edición 2020. La Fiscalía General de la República informó que volverá a solicitar el arresto de 31 exmiembros del Conacyt por un presunto daño patrimonial equivalente a 244 millones de pesos. Al respecto, Gabriela Dutrenit, académica de la UAM Xochimilco, ex coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, señaló que las acusaciones tienen un carácter político, ya que los recursos utilizados fueron transparentados. Confió en que las órdenes de aprehensión vuelvan a ser desechadas. La acusación contra estos 31 científicos fue calificada como un despropósito por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el triunfo de Evelyn Salgado Pineda a la gubernatura de Guerrero. De igual forma, se ratificó el triunfo de Ricardo Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México, en la elección por la gubernatura de San Luis Potosí, al considerar que no existió rebase de tope de gastos de campaña. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.